de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Llegó el martes, agradecido como siempre de contar con el placer de su sintonía, esa gente que está súper activa en nuestro día, la Super Q 100.9, y también agradecer a cada una de esas personas que siempre están activas en nuestras plataformas digitales. Recordarles que estamos en Instagram como Reba La Fórmula Radio punto de o en TikTok nuestro canal de YouTube y ahora también es Spotify como La Fórmula Radio, les saluda Wanda Lizoriano y como siempre agradecida de que ustedes estén en sintonía con La Fórmula, aquí mucho contenido, señores, llegó la Semana Santa, ¿cuáles son esas luminarias que ustedes quisieran ver bien sexy en traje de baño? Cuéntenos todo, pero yo voy a saludar, aquí hay listado y todo, pero yo voy a saludar de una vez a nuestro querido Moisés Balbuena que está aquí en cabina. Ahora, ¿cómo se siente? Hoy Martes Santo. ¿He muchacho? Si, claro, Martes Santos. ¿Y suena entrelavelt que estamos aquí? Yo soy un santo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo soy un santo. ¿Quién dijo? ¿Tú te considero un santo? a mí me van a beatificar cuando yo me muero dame mascotas si hay mucha gente que vende en sueño en el medio así como tú estás haciendo a Moisés bueno, puedes preguntar ay mi amor, yo conozco tus historias Gory, ¿qué es lo que? de verdad que muy contento de estar hoy martes un martes como, veo como que la gente está como tranquila está analizando ver para dónde se va a mover para qué punto del país va a arrancar a disfrutar su semana santa y nosotros contentísimos de verdad de llevarle la fórmula radio y usted que está en su casa escuchándonos prepárese porque esto viene caliente Perry, yo sé que tú vas para Santiago me contaron, yo escuché por ahí que exagerado dijo que tú vas para una playa allá en Santiago qué fuerte muy exagerado vas a poner una piscina en el en Santiago en el periódico salió como que los santiagueros iban para la playa no mentira pero porque tenemos a Puerto Plata pero no es porque van para exacto no es porque en Santiago haya playa sino porque van a ir a otros lugares pero de verdad o sea independientemente que nosotros tenemos aquí lo de la capital el malecón nosotros tenemos que ir para para Boca Chica y Juan Dolio o sea que es lo mismo el de Santiago tiene que coger para Puerto Plata no estamos o sea estás relajando mira él está comparando ustedes van para otra provincia dile saludos buenas tardes y nosotros también República Dominicana Santo Domingo Boca Chica es la fórmula radio de 2 a 4 de la tarde en vivo recuerda que el número es 809-566-109 y que esta pana que te habla es Giseth Jorge La Pérez a mí me criaron bajo el concepto de que a palabra sinencia oído sordo así que así que no voy para la playa no voy para la playa pero y tú te vas conmigo tú vas para la playa tú vas para la playa los santagueros pueden decir voy para la playa y como los capitales decimos voy para la playa vámonos todos para la playa señores pero ya para entrar de una vez en materia desde muy temprano ha sido noticia Anuel yo creo que era oportuno que él tomara ese tiempo para hablar en sus redes sociales o quizás en un medio de comunicación de este tema que ha sido tan debatido que es su hija con la ay pero no como que cual claro que no catalella o sea que él tiene una hija con Yailin y él tiene otro con Vanessa Banesilla Melissa Banesilla entonces pero como a esa él nunca le ha dado el sí bueno no se lo había dado ya lo hoy él a través de sus redes sociales él dijo que sin importar cómo pasaron las cosas porque para él o sea lo que le causó molestia es que esta persona dijera que tenía meses de una relación recuerden que en un tiempo ella dijo que tenía algunos 7 10 meses en una relación con él él dice 8 9 o 10 meses en una relación cuando en realidad lo que se vieron fue 4 o 5 horas él explicando que a pesar de esa situación él reconoce que es su hija y que él ver por primera vez el rostro de catalella cuando nació le hizo a él como decidir buscar a su otra hija y tener esa conciencia de que si son sus niñas él debe estar presente que él nunca abandonaría un hijo y que simplemente él se molestó con la madre de ella por toda la situación que ha envuelto como todos sabemos ella ha ido incluso hasta entrevistas en cadenas internacionales hablar de que él la ha dejado sola de que él no quiere que ella lleve el apellido y un sinnúmero de situaciones y él ahora dice bueno lo entendí yo quiero estar con mi hija y quiero darle el lugar que se merece igual que catalella y entonces estoy feliz de anunciar de que quiero ser responsable y de que esto es otra oportunidad y yo lo veo muy bien claro desde que las justificaciones existen todo el mundo queda bien porque él se le hizo dos pruebas de paternidad dos y las dos dieron positiva obviamente porque si la primera dio positiva la segunda debe ser positiva pero él no se sentía listo para hacerse cargo y aún así su familia su familia se hizo cargo de la niña precisamente pero él no me venga a justificar ahora que por culpa de la mamá que la mamá no es que es su hija no importa si pasó veinte minutos diez segundos lo que sea es su hija y se demostró y ella no tiene la culpa de que usted no duró nada y de que usted haya durado nada más diez segundos es de un hombre reconocer sus errores y ya él lo reconoció si yo mato una gente y digo que no lo maté y después digo ay perdón lo maté fue una bala pero ya está muerto el hombre lo que yo espero lo que yo espero señor es que ese amor dure porque tú sabes que el amor de quién no el amor y de todo lo que se viene hablando acerca de su carrera porque es que lo que estamos hablando es que a Noel independientemente ok quiero a la niña ahora la voy a declarar es mía porque nada más no es una o sea ellos son tres porque hay un varoncito esperamos que sea coherente porque ellos cuando hoy están bien mañana uno no sabe ellos al final para mí los artistas urbanos últimamente parecen bipolares van a tener que ir donde hay un especialista no es lo que debes hacer la vasectomía hay una parte del mensaje que el público que me dio mucha gracia y él dice fue una noche de sexo como la canción de aventura y Wisin y Yandel explicando de que él nunca tuvo una relación como ella dijo en varias entrevistas pero en realidad el resultado no cambia o sea finalmente es tu hija si ya hay una prueba de ADN que lo comprueba y él explica yo nunca la he visto creo que es el momento quizás de que también él conozca a su hija él dijo que pronto incluso en la publicación colocó las tres banderas la colombiana la dominicana y la puertorriqueña un día va a ser una ONU él pero por Dios Moisés Moisés yo no me quiero reír yo no me quiero reír una ONU él va a ser porque eso suma de 190 países Moisés una estadounidiana una americana una cubana una que se lo que que lo que vamos a hacer con Moisés yo no me quiero reír queremos dar esta información de una manera seria pero que está seria que nunca está seria yo que estoy seria él va a ser una ONU él reconoció su error y a mí siempre me dio mucha pena con Melisa porque ah te dio pena ella si a mí me daba pena porque yo decía que al final uno no tiene que caerle atrás de un hombre para que reconozca un muchacho los hijos no van a dejar de ser de uno tú me entiendes entonces él tiene un padre muy responsable que él accedió a hacerse una prueba con la niña para verificar de que sí de que está fuera su sangre y se hizo cargo aún ella sabiendo que a Noel le dijo si tú te vas y hablas con la prensa ya yo no te voy a ayudar bueno en el caso de ella yo siento que hubo un mal manejo en todas las entrevistas que ella daba hablando del apellido de que si él no quiere que yo le ponga el apellido que si él no quiere creo que se pudo manejar de mejor forma que llegar a los medios de comunicación no lo veo del todo mal porque finalmente Noel es una persona pública y lógicamente si tú tienes un hijo con una persona pública y esa persona no se está haciendo responsable quizás la vía para presionar que ella vio en ese momento hablo de Melisa Vález ella fue Vález ella habló de de quizás provocar esa situación para que él se acercara o para que la familia se acercara porque si realmente él no tenía una relación con ella y que fuera que se ok yo me vi un par de horas con esa mujer y salió embarazada perfecto entonces yo creo que esa era la vía para ella quizás hacer ese sonido y que llegara la familia de él y que él mismo respondiera ahora como mujer es muy bueno uno entender el valor que tiene y finalmente si era su hija en algún momento se iba a hacer público en algún momento pero ella desde que estaba embarazada ella estaba en todo esto de poner a su hija quizás en una situación que cuando ella crezca no va a ser algo que le favorezca porque actuamos a veces muy pensando en nosotros en la rabia en la impotencia que le entiendo como mujer que tú digas concha le tengo un hijo con una persona y esa persona no lo quiere reconocer pero tú tienes que pensar también en esa niña que va a crecer y va a ver todo esto y algo que te quería decir me voy a ir un poco personal miren a veces esa irresponsabilidad de los padres pesa mucho en los hijos porque cuando tú tienes hermanos en la calle y tú no lo conoces esos hermanos se crían con esa ilusión de ver o conocer porque se oyen los rumores se dice tú eres hijo de fulano ese es tu papá crecen con esa frustración yo conocí a mis dos hermanos de San Pedro de Macorís a los 19 años porque una de ellas cumplía 15 años y su sueño era conocer a sus tres hermanos que ella tenía entonces a veces los padres debemos de ser más responsables y tener cuando usted tiene un hijo en la calle señor Jesús y te lo digo me siento un poquito me choca el tema pero debemos de ser un poquito más responsables porque le hacemos daño a esos niños sin darnos cuenta y creamos jóvenes y crecen y mira lo que pasa yo creo que ella gritó muy temprano quizá pudo esperar un tiempo pero te entiendo tu punto de vista quizás si ella no lo había hecho desde el principio hoy él no estuviera reconociendo quizá esa historia que te estoy contando que es mía propia le puede costar a ella o quien sabe otro niño más o otros padres que estén escuchando este programa de radio sepan que hay que ser responsables y que bueno que Anuel recapacitó a tiempo y ya vemos los resultados la Perry que también quisieron decir que era de Fabrián si si eso fue otro de los rumores que había en las redes sociales de que era como algún tipo de era con el manager no era con Anuel ningún rumore él fue que dijo que eso no era de él que eso era del manager y después se peleó con el manager y ya y ya después ahora si entonces ¿cuáles son las justificaciones que él me da? que ya era un hombre estoy haciendo un poquito de historia para que la gente recuerde ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? que el que niega un hijo niega un entonces vengo aquí dice también que eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Carol tampoco ya casi un año entero soltero él explicó importante quizá mucha gente dijeron ah bueno que salió esto cuando estaba su expareja él dice su expareja pero en caso sería su esposa porque están casados entonces él dice que él no estaba con Jailene cuando esa joven le salió embarazada a pesar de que hay una diferencia que es muy corta entre la edad de una y la otra pero que eso fue en un momento que él estaba soltero y que ya había terminado también con Carol G para evitar los rumores por ahí creo que eso está de más hablar ¿por qué él se refiere expareja con Jailene? bueno ¿por qué se refiere? porque él dijo hace meses de que él no estaba con Jailene y ellos no se van a reconciliar porque recuerda que luego del nacimiento de la niña había sonado como que se podía mira tú me manda monta iglesia monta una iglesia que podía existir una reconciliación dime Moisés ellos se veían muy enamorados en la foto que compartieron en las redes sociales en varias ocasiones en la foto del nacimiento de la niña incluso toda la foto de Jailene con Anuel están ahí así que puede existir una reconciliación yo no pierdo la esperanza y además pero ¿quién la perdió fue Anuel porque él acaba de poner expareja? no lo que pasa es que Jailene yo siento que está molesta porque recuerda que ayer debatíamos que quitó el apellido de él del Instagram de la niña y tú estás hablando de reconciliación bueno que tiene que está molesta porque el pan en vez de ayuda la desayuda entonces ¿qué es lo que tú quieres? que él siga maltratándola y ella lo perdona que tenga empatía y que entienda que las mujeres cuando tenemos un bebé podemos pasar por un momento débil podemos pasar por una depresión posparto y que él lo hizo mal porque ella estando casi a punto de parir él viene y le dice al mundo no yo no tengo que tapar eso estuvo muy mal te apoyo y si él no la quiere a ella ya que tenga dignidad que ella tuvo un hijo ya lo mantiene sí pero eso fue muy mal manejo yo como mujer entiendo que estuvo mal lo hizo ya que van a hacer pero real ahora mismo tenemos esta situación el amor acaba el amor acaba y la vida continúa él continúa la vida continúa el amor acaba si hubo amor porque él vuelve y dice él lo dijo al principio ¿verdad? dice dijo que llevaba conmigo nueve o diez meses de novia o de mujer mía cuando en realidad ocho meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces o sea él dijo que ni su nombre dijo si su pareja actual en aquel entonces o sea él dio esa explicación creo que fue muy claro a Noel hace unos meses también él hizo un video en vivo hizo un live donde él habló de todo y demás quizás en un momento pero eso es parte de lo que ya conocemos de a Noel que es una persona que un día se levanta y dice yo voy a decir todo lo que yo quiero es lo que te quiero dejar dicho es bipolar porque una persona que hoy dice una cosa mañana otra entonces cuando poníamos el tema ahorita de la niña que siga ok la reconoce y tu hija o sea esperamos que mañana no salga con otra cosa porque una persona que hoy se levanta alegre hoy se levanta triste ahorita brinca o sea una persona que no sabemos con qué va a salir para mí Anuel es una persona normal porque todo el mundo se levanta un día alegre y un día triste quizás es lo que tiene el punto de redes sociales Anuel dentro de poco va a anunciar que tiene otra mujer embarazada una pregunta una pregunta para ustedes muchachos cuánto tiempo duró la relación con Karol G varios años varios años sí no fueron cuatro años que ella duró y por qué con relaciones que él duró menos tiempo sí tiene hijos pero con una que él supuestamente amó nunca pasó nada y qué tiene que ver una cosa con la otra porque para tú salir embarazada no pero tú salí embarazada tú entonces él también no la amaba porque cuando tú tienes un hijo es algo tuyo claro que no hay una cosa Karol G estaba enfocada en su carrera no en Anuel y en parirle a Anuel las otras estaban enfocadas en parirle a Anuel para hacer su carrera a partir de la relación con Anuel y también que es otra cosa que uno no conoce lo que pasa a lo interno de una pareja a veces no es que una persona no quiera tener un hijo quizás tiene una situación que nosotros desconozcamos y que es normal en una mujer o quizás no quiso tener un hijo o no era el momento porque tú tienes una relación con una gente y tú no piensas que lo va a dejar mañana quizás ella pensó los 10 años tener un hijo estamos hablando que una persona que está enfocada en su carrera producciones musicales conciertos entonces ella está en ese proceso pero tú crees que él quiso tener un hijo con esa persona que pasó como él dice 4 o 5 horas no o sea por eso te digo que no tiene que ver con el tiempo yo siento que él nunca amó a Karol G y ya y esa es mi posición porque él no le embarazó claro no pero tú tienes que bajar yo nunca he amado a ninguna mujer porque tú nunca yo nunca la embarazaba si tú no tienes hijo o sea yo no amo mi amor es que como tú vas a dejar de usar preservativo con personas que tú tienes menos tiempo tratándola tampoco es cierto eso no tiene que ver yo creo que debemos bueno es que cuando tú estás con una persona que tú en realidad consideras que va a tener una relación seria con esa persona tú te planificas tú dices bueno yo voy con el hombre que ama yo tengo 6 años con mi pareja y no tengo un hijo entonces eso me hace amar lo menos que quizás vamos a debatirlo con el público Wanda y en el 809-566-109 entiende usted que Anuel de verdad amó a Karol G porque nunca tuvieron un hijo y personas con las que él tuvo menos tiempo si tienen familia ok tú estás crendo yo estoy en shock yo creo que no que no la amo nada que eso fue una calentura de momento el tipo salió de la cárcel tenía rato que no había visto mujeres de momento fue esa que la conoció se casaron ayer tuvieron un hijo mañana el público se expresa en el 809-566-109 vamos a ver qué piensa la gente hablamos de Anuel y esta situación en la que ya reconoció que tiene dos hijas bellísimas y dice que pronto lo va a juntar a sus tres hijos y que van a compartir que van a pasar tiempo juntos entiende usted que Anuel AA si llegó a enamorarse de Karol G mira tú sabes Anuel para aclarar duró un poco más de dos años con Karol G y tienen una relación muy bonita yo creo que aún tú quizás puede ser que tú tengas una relación y en tres meses tú salgas embarazada eso no lo veo mal puede pasar como sea que pase pero no creo que tenga que ver el amor con salir embarazada me voy a escuchar un poquito feo yo creo que cuando una mujer en el caso de Karol G lo tiene todo es una mujer que está emprendiendo su carrera está exitosa aunque esté con él no tiene que tener un hijo para amarrar un hombre ella no tiene la necesidad jamás ni nunca para tener una para amarrar yo voy a amarrar a Noel para tener Karol G señores yo siento que para tener un hijo no hay tiempo porque yo cuando me gusta una persona yo sé si puede ser el papá de mis hijos o no es una decisión de la pareja y en ese momento no era tú te imaginas que 10 muchachos yo entendí te imaginas que JLo le hubiese parido a todo el que ama imagínate tú por Dios no porque recuerda que lo de JLo es diferente es con contrato y tú estando con ella o no estando sale ganando como quiera pero no ama no es lo mismo ni es igual entonces Mara Anthony le ha amado a 4 mujeres para mí Mara Anthony bueno casi 5 déjame ver una, dos Dayanara Dayanara ah bueno la que él tuvo así 4 por eso te digo que quizás para mí no están relacionadas una cosa con la otra para nada para nada pero en el caso de mujeres por ejemplo como JLo que tiene 2 hijos y que decidieron tener esos hijos con una persona específica a veces tú también buscas una estabilidad y JLo una mujer madura Karol G es una pero Jennifer López muchacha joven Jennifer López sí estuvo consciente y quería tener claro muy diferente a no quererlo oye lo que hay Jaili si tú tienes la oportunidad de reconciliarte con tu pareja y luchar por ese hogar por esa familia brega de gantel que tú eres la más mejor felicidades Jaili felicidades por esta etapa que te estás viviendo esa música bonita que estás lanzando la asesoría que tienes actualmente me encanta y que te digo esas mujeres que no lograron frizarlo que no lograron conseguir lo que tú conseguiste que sigan llenas de espuma ¿y qué fue por otro lado? ¿qué le consiguió? no hombre Jaili mírame caso a mí ¿qué le consiguió? Dime a mí ¿qué consiguió? Jaili dame caso a mí Tecachi está solo anda aquí en el país está grabando con bullying ah pero ustedes ustedes se pasan entonces vamos a ayudarla Tecachi está aquí Tecachi vive de lío en lío no fue que le dieron una golpe en estos días y oye mi amor Tecachi sabía pasarse 11 horas hablando con su novia pero es un zozobrita ¿y quién quiere un hombre así? él estaba preso ¿corrido? sí, él estaba preso y se pasaba 11 horas hablando con la mujer yo miro a esas que 11 horas 11 horas mira te lo voy a buscar el video yo no lo podía creer ¿cómo la gente puede hablar 11 horas corrido? 11 horas 11 horas en la cárcel ay pero estas cosas solo lo escucha la perry no Tecachi pero Tecachi está aquí en Santo Domingo Moisés Moisés Tecachi está aquí en RD una vez él dio dinero aquí en Santo Domingo ¿verdad? él siempre vive dando vive dando dinero donde quiera que no tiene que explotarlo porque él dice que que desde que se hizo con dinero que pase por aquí por la 27 vea ¿qué pasaba por tu mente? ¿en qué te concentrabas para no pensar que estabas en una rutina? porque cuando tú la rutina era mía tú sabes hablar con la ex mía ella la pasaba 11 horas 10 horas en el teléfono desde que me levantaba hasta el final o sea pero para apresar a ella entonces porque como yo voy a estar con un loco hablando de eso vamos a recibir esta llamada antes de irnos a la pausa a ver si que hola hola chicos hola 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 Evi yo considero que los niños me amarran hombre muy bien muy bien muy bien gracias por tu llamada mi amor entonces perry tú decías que Jailene consiguió algo que nadie más consiguió para ti ¿qué fue? estabilidad un hombre un hombre que apostó a ella que la respetó porque no todo el mundo en el negocio anda presumiendo a su pareja y diciendo si ella tiene talento cuando tiene el mundo criticándolo que lo primero que le acabamos fuimos nosotros pero Anuel que lo hicieron para el motertero para el motertero y grabaron juntos como 10 canciones que el desorden sea con orden pero ustedes se sienten bien ok señores no no yo me voy a una pausa no le digan nada estoy hablando de música porque tú quieres que yo diga que consiguió jipeta apartamento eso es lo que tú quieres no le digan nada gracias 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 Gracias.